Se la devolvió. El gesto de Andrés Mosquera que hizo enfurecer a Emilio Lara. Con sumada la clasificación del Toluca en el Estadio Azteca, ambos defensores tuvieron que ser separados. El duelo de vuelta entre América y Toluca, por las semifinales de la apertura 2022, terminó con un conato de bronca protagonizado por los defensores Emilio Lara y Andrés Mosquera. Los Diablos Rojos obtuvieron boleto a la gran final en un cierre repleto de emociones, en el mismísimo Estadio Azteca. Toluca echó del certamen a las Águilas, grandes favoritas a quedarse con el título después de terminar como líderes en la fase regular, además de mostrar un fútbol tan atractivo como efectivo hasta el día de ayer. La tensión siguió hasta terminado el encuentro, cuando dos futbolistas casi arman un escándalo. Aunque mucho se habló sobre la actitud de Emilio Lara, a quien varios usuarios de redes sociales acusaron de no saber perder, no estaba del todo claro qué fue lo que había provocado la reacción el americanista con Andrés Mosquera, zaguero del Toluca.